¡Sí! Fueron los participantes de la cuarta competencia en Golden Gate Fields. Retrasa el favorito, Indianera. Se queda lejos en la última posición. Viene a tomar la punta, Harbour Kitty. Por fuera se coloca el ejemplar, el número uno. Por dentro está Miley's Blue Cat y por fuera está avanzando Odbiesz. A la cuarta posición lo hace el Charro Sham en el quinto puesto por dentro. Travieso Abelito. Por fuera lo hace Rodion Runner. El favorito, Indianera. Está en la última posición. 22 exactos. Es el parcial de los primeros 400 metros. Harbour Kitty por dentro. Por fuera Odbiesz. En el tercero se quedó el Charro Sham hacia el cuarto lugar. Trata de movilizarse el ejemplar, Travieso Abelito. Y por dentro hace lo propio Miley's Blue Cat. Recta final de Golden Gate Fields. Ha tomado la punta. Harbour Kitty por dentro. Dispara con uno. Dos cuerpos de ventaja hacia el segundo. Viene el Charro Sham junto a Odbiesz. 45-3 en la media milla. Harbour Kitty en punta. Tiene dos, tres cuerpos de ventaja con Julian Cutton. Vuela por fuera el Charro Sham. Domina el 2. Harbour Kitty. El Charro Sham emparejó. Pasó y ganó la carrera el Charro Sham. El segundo es para Harbour Kitty. Y en el tercero, Odbiesz. Cuarto, Miley's Blue Cat.